Docentes de CONALEP no contaban con título. La directora general de CONALEP en Baja California, Irma Martínez Manríquez, explicó que algunos de sus docentes no contaban con título universitario, lo que generó observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Aseguró que están trabajando en la solventación de las observaciones. Bueno, primero comentarte que hay una situación con los perfiles, ya que la mayoría de nuestros docentes fueron contratados con un perfil y ahora en el 2024, bueno, en el 2023 que nos revisa la Auditoría, pues para ellos requieren cierta más de información sobre los perfiles de algunos docentes. Pero también, afortunadamente, hemos ido subsanando los docentes, pues algunos que no habían hecho el trámite de título, pues lo hicieron en tiempo y forma y hemos ido subsanando las situaciones también. Otro de los inconvenientes que tuvimos fue con los guardias de seguridad. En el año 2023 firmamos un contrato por una determinada cantidad y a mitad de periodo, pues nos incrementaron el costo del servicio, pues lógicamente lo tuvimos que pagar y pues ahí fue una situación que nos lo está señalando la Auditoría porque tuvimos que pagar más dinero por la seguridad de los planteles. Claro. ¿Ahorita cómo van con la solventación de esas observaciones? Pues hemos ido solventando, afortunadamente, todos los compañeros que tienen situaciones de perfil ya están trabajando en ello y pues seguramente para la próxima Auditoría pues ya tendremos subsanado todo lo que nos fue señalado. Gracias por ver el video.